Un Gamer Compatrián, tratos con vives, hoy toca hacer la cola como aburruto, echaba el pajarito, llegó la reina pan, un Gamer Compatrián Vamos a ir grabando Bueno, ganó la constituyente mierda Así que yo, como buen venezolano menor de edad imbécil, son las 1 y 17 de la mañana Voy a grabar una videoreacción de un huevón, se llama Führer Venezolano No sé si lo ven ahí, o la estoy cagando con esta grabación de mierda Constituyente Cringe Compilation Comentarios y mierda, vamos a ver esta vaina No sé marico, para reírme del chiste que es esto Bienvenidos y bienvenidos A continuación Marico, los avisos de las cadenas preparan mucho el huevo La televisión por su derecho a recibir información verana Desde la plataforma popular constituyente, nos hemos unido para que, de esta manera, los y las que éramos profundamente decididos, como yo, ahora tengamos voz y voto en esta asamblea nacional constituyente Votar por ti es votar por mí Así que ven el 30 de julio a confiar Claro, qué vida Joder, puta Los niños Oh, Dios mío Ah, por cierto Va a parar El video 2.40 porque el internet no va para más Vamos, vamos a Venezuela Vamos a ver a los niños La pantera rosa Todos los niños Pinceleados ahí Horrible Mira esos envases de pintura Nuevos de paquete ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡HERRY FALCÓN! ¡Oh! ¿Qué viene con los niños, bro? ¡Ah! ¡Llevo el rojito! ¡Ay no! Me quiero cortar el huevo también Mira cómo se me va así Marico, me está sirviendo la suerte La sangre del cringe Se me va a romper la columna vertebral No, pues mira Chávez, papá Que sabroso, mira Chávez Que rico Si va, no joda, maldita sea ¿Ajá? ¿Qué es esto, Ale? Mentira ¡Mototaxi, mototaxi! ¡Ah! ¿Hacia dónde se diría, ciudadano? ¡Hacia la constituyente! ¡Oye, esa es la que es! Mentira No vi esto No queremos balas Téngalo presente El pueblo lo que quiere Es constituyente No me jodas Tú no te metas conmigo Que yo soy motos Siempre, siempre Ajá, de bola Tú te metes Te meto un balazo Si te metes conmigo Ajá Tú no tienes sentido Porque hay un motorizado en la acera ¿Cuál es tu propuesta, ciudadano? Patriotas de Venezuela Este 30 de julio Salgamos todos a votar Ajá Por la constituyente Por la paz Por cierto, no hay un motorizado Se usa el chaleco Por el nuevo modelo de producción Postpetrolero Claro Nosotros los trabajadores Garantizamos la paz Sí Garantizamos la producción Sí, sin propiedad privada No hace nada Quíteme la casa Allá en mi casa Róbenme todo Sí No, ahora te vamos De verdad Te cogería con todo y bola Sí Los motorizados son los mejores De pana Yo creo que fueron un montón de palabras Que él no sabe qué significan ¿Hacia dónde vamos, camarada? ¿Hacia dónde vamos, camarada? Hacia la constituyencia Hacia la constituyencia Vamos, vamos Vamos todos Y así fue 8 millones De muerto No, 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 no Me dejaron embarcado ¿Ya cómo está? Lo que pasa es que tiene mucho trabajo Y después también tiene que afectarme O esto lo hago para ti ¿Se dan la camioneta, mano? Bueno, enchufa oro ¿Qué? Mi reacción cuando estoy en el carro Y sonó la de la constituyente Ah, sí Ah, el cringe Carnet de la patria La solución a los problemas Gracias Venezuela Ya, mi carnet está por aquí Ya va Aquí está mi carnet Hasta la victoria siempre Gracias Qué bonito, ¿verdad? Precioso Marico El MF yo Huevón Échale bolas, bro Huevón al que a veces caja Botando ahí por la constituyente Antonio León La constituyente va Hola, mi gente linda Mi gente bella Te saludo en nombre de Jehová ¿Qué? ¿Un testigo Jehová? Antonio José León Llanes La máscara La máscara El hijo de marido El hijo de marido El hilato número 63 Asamblea Nacional Constituyente Recuerda, tú eres amor No Tú eres vida Tú quieres construir Y no destruir Sí, sí Por eso Te propongo Que los beneficios lleguen Donde deben de llegar Qué cringe, marico La bolsa del CLAR Todo en CLAR, huevo ¡Eeeeh! Marico Yo voto por él De a calle, huevo Mi propuesta es legalizar Cada una de nuestras misiones Y crear una ley En el cual los trabajadores La máscara La máscara No, la máscara es Top tier No, marico Esto es buenísimo La máscara Seguro ganó, huevo No escuché los nombres Para decirle Adiós al altoco ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Otra vez, marico! El amiguito es todo ¡Oh, sí! ¡Qué cringe! ¡Uuuh, huevo, huevo! Porque tiene Cuba ahí O sea, es Venezuela No es Cuba Vamos todos a votar Ricardo Y los de Silvan Ya tú sabes Estoy mundial Ah, no, marico Este mes Marico, ya La canción No tiene sentido, huevo Todo es un meme De la nada Escucha ¡Ah! ¡Se prendió esta mierda! Marico, ¿cuánto les pagan Por aparecer ahí? La gente lo hace por gusto O sea, yo me tapo la cara Me cambio el... La inflación La inflación La inflación Venezuela Ahorita Está elevada Pero... Mira el conocimiento Desde el pueblo O sea, que lo que está aumenta Claro Aumentan todo Lo que se llama El salario Y aumenta lo que se llama Lo que se llama la comida Y aumentan todo Aumentan todo Aumentan el salario Y el huevo en atrás El carrer así Porque está... Yo, o sea, que el carrer... Soy la profesora Loveli Escobar Y soy candidata A la asamblea constituyente Con el número 62 O sea, morir mañana Por Miranda El estado Miranda Caracas Distrito Capital Y al estado Vargas Vengo a asumir Esta responsabilidad En esta hora histórica Ante nuestros abuelos Nuestros adultos mayores Que fuimos invisibilizados Por la Cuarta República Y también Por la oligarquía Y fue Hugo Chávez Hugo Chávez El diccionario se ha visto Huevo, oligarquía Facil, un saboteo El municipio Ya... El estado de Caracas También La parte de la producción Lo que te pare Por fuente que eres Y en si... Es bueno promover Y exaltar Las herramientas Que tiene la juventud Que le ha dado la revolución A la juventud Para convertir a Venezuela En una Venezuela potencia En una Venezuela potencia Económica y productiva Venezuela pasó a ser un país De un territorio petrolero Lo que estamos Llamado Es una obligación histórica De un pueblo venezolano De una juventud venezolana Cállate 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 Mira Coño Esto es una fraela De Gran Bretaña Soy un fascista Cállate Otra La Un Dos Cállate Gracias por ver el video.